Los panas me enfocan cuando uno lo prende y cuando lo huelen hasta se solú, la creme. Ay, eres tú, la que aquella noche hizo armar un reboot. De la buena, de la que rebata, de la buena, de la que rebata. Prendió siempre esta mi coro y el que llega se desagata. Prendió.